Y señores, bienvenidos a un nuevo video, venimos en la troncona de Yang y tenemos el chicharrón Vamos por una misión imposible, vamos a buscar la otra moto que tenemos, la vamos a reparar, vamos a hacer una serie de videos igual reparando ella y pues vamos en la misión imposible. Regresamos en un rato. ¿Y qué tal? ¿Pensaron que no iba a haber videos de semana? Pues sí, hay, solamente que hemos tenido un poco de trabajo, pero antes que nada quería platicarle un poco sobre esta motocicleta. Esta motocicleta es una Dynamo 200. Elegí el día exacto donde hay mucho ruido. Bueno, esta es una motocicleta, una Dynamo Bober 200. En realidad el motor si arranca, le vamos a hacer mantenimiento a todo el sistema eléctrico, por eso está todo, todo, todo así. Y pues quería platicarle igual un poco sobre ella, que es una motocicleta donde en ella empecé las aventuras, viajes de motos. En ella fue que prácticamente iniciamos el motociclismo con MC y empezar las salidas. Pues de aquí le voy a dejar unas fotos, o por aquí, o por acá, unas fotos de ella donde estaba al 100. Y pues quería platicarle de ella, que pues la vamos a arreglar porque igual hay como esa conexión sentimental con ella. Ya que pues con ella, como iniciamos, como le estoy repitiendo, como iniciamos el motociclismo, creo que tiene un valor sentimental. La vamos a armar, vamos a hacer la serie de videos y pues vamos a ver después a futuro qué vamos a hacer con ella. Ah, pues como les seguía diciendo, pues parte de ella recorrimos parte de la península, recorrimos otros estados igual. Y pues la vamos a reparar, la vamos a ver qué modificaciones igual le vamos a hacer. Igual si tienen algún proyecto en mente o algún consejo que me quieran dar, van a ser bienvenidos para mejorar esta moto. Y pues vamos a ver qué hacemos con ella. Lo que sí va a estar de seguro es que la vamos a poner como de agencia o hasta mejor. Vamos a hacer la lucha, vamos a ver qué hacemos. Y pues esto es lo que le quería platicar sobre esta moto. En realidad pues sí le tengo sentimiento porque pues como le decía empezamos los viajes. Ahorita tenemos la Shadow. Y pues este, vamos a ver qué futuro nos trae con esta pequeña. Así que espero que no se pierdan los videos. Y tenemos igual una aventura más por recorrer. Ya próximamente van a saber la noticia. Y pues... Esto pasa cuando grabamos en casa. Pues amigos espero que les guste la serie de video que vamos a estar haciendo. Igual vamos a aprender un poco junto con ustedes. Y pues espero que les guste todo esto. Y también quería agradecerle a ustedes que en realidad este canal que es de ustedes ya creció demasiado. Y está creciendo día con día, día con día. La verdad me sorprende. Gracias por su apoyo. Le quiero mandar un abrazo a todos ustedes por apoyar este proyecto. Y pues esperemos y llegar y más, más, más. Así que pues le invito a que compartan. Denle un like. Y que se suscriban. Pues amigos entonces lo dejo con el video. Y espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a levantar esta moto la vamos a dejar al 100, la vamos a dejar chida y pues espero que les guste este video ya saben que comenten, compartan y y regálanos un like, recuerden que de este lado yo soy Alexi Rivera nos vemos en el próximo video y buena vida, bye buenas rutas